Dalí, Lola, Loleiro, 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 Dalí, Lola, Loleiro... ¡Qué bien se está aquí, eh! Manolo y Benito. Manolo y Benito, chicos, chicas, porque hoy en el programa este de Flashback vamos a hablar de aquella mítica y serie, por llamarla de alguna manera, llamada Manos a la Obra, ¿no? Porque, bueno... Una especie de Pepe Gotelia y Otilio, ¿no? Pero llevado a la gran pantalla. Sí, 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 sí. Es una serie... ¿Quién dirigía esto? Que era un crack en haciendo series. Vicente Escriba, que hizo unas series muy famosas. Este es mi barrio. Él iba también un poco por el rollo de, yo creo que llevar, digamos, lo que es el barrio, lo que es la calle, hacia las series, ¿no? Sí. Entonces tiene Lleno, por favor, que era sobre una gasolinera. Lleno, por favor, con Alfredo Landa, ¿verdad? Correcto, que el tío era... Tenía una gasolinera y era facha. Y había uno que era el Gasofa, ¿no? Eso es, eso es, eso es. Luego hizo Este es mi barrio, que era de Sacristán, creo. Este es mi barrio, sí, sí, sí. El tío volvía de nuevo al barrio después de haber estado por ahí y tal, y había, pues estaba en el mercado y tal, pues tenía un poco todo ese rollo. Y luego, ¿quién da la vez? Que también iba un poco del mismo rollo del barrio, pues ya había un mercado. Mercados que, obviamente, ahora han desaparecido un poco, ¿no? Con todo el tema de los grandes supermercados. En esos momentos era, pues, como lo más típico, ir al mercado a comprar. No sé si se oye, pero están haciendo una reforma, aquí unos vecinos de abajo. No sé si oye. Pues están picando, pam, 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 pam. Y yo me acuerdo que este era el eje central de esta serie, ¿no? Manos a la obra, que era una empresa o una pareja de lo que comúnmente se conoce como chapuzas, ¿no? Que eran de estos que dedicaban a albañilería y de todo un poco. Eran Manolo y Benito. Iban ahí, pues, haciendo sus obras y sus cosillas y su tal y su cual. Tin, 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 tin. Ya sabéis, chicos, que ponemos nosotros las músicas para... Manos a la obra. La serie es muy buena. Uy, con efectos especiales, ¿cómo corren? Aquí hay que decir que, claro, que Manolo y Benito eran, pues, los típicos... Tenían una empresa de construcción, ¿no? Pero eran como unos chapuzas de... Vamos, en su momento se puso muy de moda un cómic de Ibañez que se llama Pepe Gotelio Otilio. Y un poco iban por ahí, ¿no? Eran unas chapuzas que todos lo hacían un poquito mal, ¿no? Y siempre estaban... Vivían con su madre o, en este caso, vivía... En un barrio que era un plató, me acuerdo. Eso es, eso es. Manolo vivía con su madre. No, no, no. Benito vivía con su madre y Manolo vivía con su mujer. Con su mujer. Que le hacía siempre huevos con chistorra y cosas así. Eso es, eso es. Bueno, y no tenía... Manolo no tenía una especie de... ¿Ves? ¿Ves cómo el barrio era un plató? Me acuerdo yo. Sí, sí, sí. Manolo no tenía un sobrino o algo así que iba con ellos. Que también era súper gracioso. ¿Cómo era, tío? Luego, o sea, hay que decir que la serie fue súper longeva. Mucho más de lo que parece. Luego fueron añadidos con un montón de personajes y fue mucho más loco. En ese caso era que le estaba dando el bocadillo a Benito. Para el almuerzo. Para que se lo comiera. El bocadillo de los obreros, que yo creo que es algo... Mítico. Mira, sí, sí. Diría a ver si salimos. Eran tramas muy de mierda todo, me acuerdo, ¿eh? Era como muy... Bueno, no sé. Yo si te soy sincero, Ramón, esto lo vi alguna vez de pasada, pero nunca lo vi por ver. Yo sé que... Mira, este era el sobrino, ¿ves? El Tato se llamaba. El Tato, bueno. Yo me acuerdo que había gente que era fan. Yo conozco gente, familiares míos, que eran muy fans de esta serie. Y que la veían porque eran fans. Yo igual, si me pillaba un día cenando, lo que sea, la veía de refilón. Pero nunca fui fan de esto. Era... Uf. A ver, hay que decir que estaba muy divertido porque todos los trabajos se los conseguía un tío que se llamaba Tino. Que era como super fashion, decorador de interiores, etcétera, etcétera. Y que a lo todo lo hacían como fatal. Ahí un poco todo lo que ha dicho... Es lo que ha dicho Alex, que todo... Digamos, todas las cosas se hacen en ese plató. Como he dicho, hubo un montón de temporadas. Hubo seis temporadas. Y las primeras temporadas... Seis temporadas de esto. Seis temporadas de esto. Correcto. Y es que hay que decir que la primera temporada fue de 23 capítulos. Pero es que la segunda temporada fue de 40 capítulos. Menuda chistorra, ¿eh? La tercera ya de 30. Y luego ya la cuarta, la quinta y la sexta ya fueron de 13. Ya fueron viendo cómo fue decayendo el tema. En total, unos 130 episodios. Que ya son, ¿eh? Este chicle está muy estirado, Ramón. Eso es. De 55 minutos cada uno. Es decir, eran larguitas también. O sea que para mí no da tanto de sí. No da de sí esto, pero esto pasa como pasa siempre con las cosas. Cuando se hace algo que tiene éxito, vamos a exprimirlo al máximo. Hasta que agotamos tanto la fórmula que estas series casi todas siempre acaban abajo. Porque ya les han dado tanto, tanto, tanto que al final ya, bueno, se dejan de producir porque ya no tienen el éxito que tenían entre el público. Y sacaban siempre un poco en horas bajas. ¿Sabes a qué me recordaban un poco Manolo y Benito? ¿A qué? Mi tío Josecho era escayolista, era yesero. Entonces iba en una furgoneta como la de Manolo y Benito, era igual. Y el ayudante iba con él, mi primo Eric. Y ellos dos eran como para hacerles una serie, de verdad. Y a mí estos dos siempre me recordaron a mi tío y a mi primo, siempre como con ropa de ir a la obra, como llena de mierda básicamente. O sea, porque bueno, te estás manchando. Lo que tiene trabajar en una obra es que te estás manchando todo el rato. Y vas en una furgoneta muy sucia, llena de polvo, de escayola, de mierda. Y es como, a mí siempre me ha dado como mucho repelús. Yo lo hubiese pasado muy mal si hubiese tenido que trabajar de algo así, ¿eh? O sea, no lo descarto todavía, Ramón, tener que dedicarme a algo de esto. Si me va como me va la vida, no lo descarto acabar en una cosa así. Pero siempre me dio como angustia. A ver, yo he tenido, digamos, la experiencia de tener hace poco unas obras en casa. Y la verdad es que los obreros son como una especie, digamos, de... Bueno, tenéis muchos... O sea, podéis ir a classic, digamos, classic flashback y tenéis muchas aventuras de Figueiras siendo obrero. Entonces, ahí podéis ver. Pero es lo que dice un poco Alex, que son personas que están hechas como de otro talante. Es decir, se enguarran, están ahí como muy guarros y no les importa. Yo estaría todo el rato como, voy a abrir las manos, ¿no? Voy a hacer tal cosa, ¿no? Pero ellos no. Sí, sí. Oye, un poco Manolo y Benito decir que era un humor muy de mierda. Que eran unos guiones muy de mierda. Todos con música por debajo bastante de mierda, ¿no? Mira lo que ha pasado aquí, no sé qué, no sé cuál. Y era mucho escándalo todo. Era como, ah, ya, 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 venga, cambia de canal, tío. Era mucho jaleo esto. Correcto. Bueno, también hay que decir que justo esta época, era una época en la que España estaba un poco en lo que es el tema del ladrillo, de mucho obrero. Y empezábamos a meter un poco todos los temas que yo creo que mete a lo largo de la serie, que me estoy acordando, de como de extranjeros que están empezando a trabajar ahí y de cómo reaccionan las personas. También cómo reacciona la gente del barrio. Obviamente metían, pues, a las típicas a una que era prostituta, ahora que era una que estaba en la cárcel, las pensiones. O sea, es decir, era un poco un retrato que yo creo que al final Vicente Escriba lo que hace con todo esto, que hace en todas las otras series, es un poco retratar a la España que estaba en ese momento. Pero tengo que decir que aquí, él ya fue un poco más y ya el humor era un poco, como dice Alex, muy de mancharse, ¿no? Es el humor. Yo he conocido a gente que le encantaba la serie porque decían que ponían el procesador a cero. Pero es que yo no... Yo creo que la serie también fue muy famosa porque yo creo que son las típicas seriestas que han puesto en Canal X, Neox y todas estas cosas ininterrumpidas, ¿sabes? Entonces, como hicieron con la que se avecina y con todo este tipo de cosas, ellos iban poniendo capítulos y capítulos y capítulos. Y seguramente tú o yo lo hayamos pillado en alguna de esas cadenas, en alguna capítulo, sobre capítulo, sobre capítulo. Yo era una época esta ya a finales de los 90 en la que yo no veía mucho la tele y esto lo cazaba, si es algún día cenando, si alguien lo tenía puesto y ahí lo veía un poco de fondo. Esta es la típica serie que veían mis abuelos, típica serie que mi abuelo veía esto y se descojonaba. Y yo decía, ¿de qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿Te hace gracia esto? ¡Oh, se ha caído el muro! ¡Qué bueno! Joder, tío. Madre mía, ser guionista en esta época tenía que ser muy gratificante porque, ¿ves? Le da una colleja y la gente se ríe. Es como, joder, qué bueno ser guionista aquí, ¿no? Qué bueno soy, ¿cómo hago que la gente se divierta, no? Con que se cae un muro y le da una colleja. O el tío se ha comido un bocadillo de sardinas con chorizo. ¡Oh, qué loco! ¡Qué loco está, ¿no? Lo que sea así. Bueno, es una época, es una manera de tal. En este momento yo creo que las comedias también un poco llevaban por ahí. Y yo creo que fue una serie bastante mítica, ¿eh? O sea, es decir, donde los personajes también evolucionaron, se iban cambiando, etcétera, etcétera. Y que, bueno, estiraron todo lo que pudieron en el chicle. Al final, Manolo y Benito eran parte de ahí, pero entiendo que todas las otras historias o todas las otras gentes o todo eso, pues iban un poco por ahí. Y al final es un retrato de la España del 98, del 99, que yo creo que es bastante acertado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y sobre todo visto desde la distancia, estas series que son tan de retratar el momento actual de entonces, son series que tú ves y dices, joder, qué mal estábamos, ¿no? O sea, esta era la realidad que se vivía en ese momento. También te digo... Qué mal. Sí, también te digo que hay una cosa y es... Prefiero estas series que retratan un poco como más de debajo para arriba, más que todas estas series que retratan más de para arriba para abajo, ¿no? Donde se creen que la vida es, pues, élite o todas estas mierdas, ¿sabes? Que parece que todo es lujo y tal, no sé qué. Y esta, pues, entraba en la mierda. Estabas ahí en la mierda. Y eso, pues, en ese momento yo creo que a nosotros nos pilló mayores, obviamente. Pero si nos llega a pillar en la misma... O sea, aquí hay que decir que esto y Farmacia de Guardia tampoco tienen mucha diferencia. Aquí las cosas como son. Es el mismo tipo de serie, el mismo tipo de humor, el mismo tipo de decorado, el mismo tipo de todo. Es un poco todo lo mismo. Así que, bueno, hablando de Farmacia de Guardia, os vamos a dejar por aquí arriba el enlace por si queréis ir a ver nuestro especial de Farmacia de Guardia que hicimos aquí con Ronquete. Y yo, por mi parte, Ramón, ya estoy servido. Yo ya no tengo ya mucho más que decir sobre esta serie porque es una serie que entiendo que ha sido mítica, que hay mucha gente a la que le ha gustado, pero a mí, personalmente, no me interesa demasiado. Me gustaría que dejaran en comentarios a gente que piensa que es mítica porque es un tipo bastante para banear. No, digo para solicitarles. Defendedlo aquí en la cajita de comentarios, aquí abajo, en los comentarios. Defendedlo y, oye, si te gustaba Marilu Benito, yo te respeto. Te respeto porque a mí me gustan unas mierdas que si te las cuento no te lo creerías. Pero bueno, si este vídeo te ha parecido más o menos que está medio bien, déjanos unos pulgares hacia arriba que siempre vienen bien. Y activa la campanita de Manuel y Benito para enterarte cada vez que subamos contenido sobre manos a la obra o sobre cualquier otra cosa, que puede ser que volvamos a subir contenido sobre esto. No lo descartemos. Si os gusta mucho, volveremos a hablar de esto, lo que haya que hablar. Nos vemos todas las temporadas. Exacto, nos vemos todas las temporadas y sortearemos también esa cosa que tiene Ramón ahí. ¿Habéis visto? O sea, es decir, esto es un osito que tiene mal la nariz, ¿no? Un poco mal. Una joya en el esto y un I love you y lleva una falda. Es decir, está todo mal. Todo mal. O sea, lo encontré y lo cogí y dije, esto es maravilloso. Este, pues, lo has adoptado. Alguien abandonó un oso de peluche subnormal y tú le has dado un nuevo hogar. Está muy bien. Y también está muy bien, ¿sabéis qué? Chicos, chicas, uníos al Patreon de Flashback. Aquí abajo, en la cajita, tenéis un enlace para que podáis uniros a nuestro Patreon y colaborar con nosotros. Y entre muchas de las ventajas que tenéis como Patreons, que sepáis que todos los meses hacemos un sorteo entre todos los Patreons. Y hemos regalado un montón de cosas. Hemos regalado cosas chulísimas. ¿Queréis eso, Sito? Igual lo sorteamos. Claro, claro. Igual lo sorteamos y si te toca, te lo mandamos a tu casa. ¿Quién sabe? Who knows. Querido Ramón. Pues nada, encantado y nada, nos vamos a preparar para ser nosotros, Manolo y Benito, en la realidad. Nos va a venir bien porque a este paso me parece ya que no, que vamos a tener que hacer algo, ¿eh? Correcto. Acabas de ver Flashback. Síguenos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para poder enterarte de nuestro siguiente programa. Descúbrenos en Spotify o e-box en formato de audio. Puedes apoyarnos en Patreon y tener acceso a regalos exclusivos. Gracias por estar aquí.